Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Y lo tengo que decir y además lo voy a decir. En el último Tenía que decirlo hablábamos de la asistencia a los conciertos y la asistencia a los festivales. Algún comentario positivo, otros negativos, por supuesto. Queremos todos los comentarios, que nos lleguen todos, los buenos y los malos. Queremos saber tu opinión al respecto de lo que diga. No es que tenga la única voz que pueda decir las cosas, ni mucho menos. Pero bueno, aprovechando el medio, lanzamos mensajes y pueden ser bien o mal recibidos. Los músicos son una especie de parte. Pero bueno, un poco antes de comenzar, quiero recalcar que sí, somos un medio. Igual que otros medios de Canarias, no tenemos que mojarnos diciendo nombres. De bandas que acuden o no acuden a los conciertos. Cada uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer. Esto viene a relación de uno de los comentarios que dejaban en el anterior Tenía que decirlo. Sobre todo cuando quien lo propone lo hace desde el anonimato. Bueno, ahí se queda el tema. Vamos a hablar de los músicos. Esas personas capaces de gastarse hasta cantidades de dinero grande, 5, 6 o hasta 1000 euros. No sé, desde cantidades muy pequeñas hasta muy grandes. Pero se las gastan. Algunos trabajan, otros no trabajan. Ahorran, pero siempre con la motivación especial de conseguir mejor sonido, una mejor guitarra, un mejor micro, una mesa de sonido para la propia banda. Todo equipo que conlleva para formar una banda o para que una banda sea banda. Ese músico que se gasta un dineral tremendo para luego montarse en un coche, trasladarse a varios kilómetros para ver un concierto donde probablemente ni vaya a cobrar un duro. En otras ocasiones sí, pero mayormente lo hace por propia voluntad y porque le gusta y porque quiere. Sobre todo porque quiere hacer ver a los demás lo que saben hacer o lo que quieren hacer y lo que quieren transmitirte a ti que estás debajo del escenario. ¿Ves? Pues un poco volvemos otra vez a lo mismo. Si haces gastos para hacer música, porque al fin y al cabo todo cuesta dinero. Y ya que estás sobre el escenario, ¿por qué no vas a verlo? Es una principal motivación para el músico vernos debajo del escenario disfrutando de lo que él está haciendo y viendo como nosotros debajo del escenario también disfrutamos de él o de ellos, del conjunto de los músicos que están sobre el escenario. El grupo, la banda, como se llama o como comúnmente tenemos que llamarlo. Músicos del mundo, gracias por hacernos disfrutar con su música. Algunos llegarán muy lejos, otros se quedarán a nivel local. Bueno, ya cada uno podrá con su banda llegar donde pueda o muchas veces hasta donde les dejen. Vivir en Canarias es un hándicap bastante importante. El desplazarte entre islas conlleva para nosotros, que somos de aquí, lo sabemos, pero para el que viene de fuera a lo mejor no tenemos carretera. Que una un punto con otro de cada isla. O bien el barco o bien el avión. Tenemos que desplazarnos a otras islas para tocar muchas veces en salas o en festivales o en algún concierto que se organice para cualquier caso. El músico en la mayoría de las veces carga con los gastos en lo que puede y la organización desde la otra parte pues colabora también en la parte proporcional que pueda ayudar. La entrada a lo mejor es, o posiblemente es más que a lo mejor, el único beneficio económico que puede percibir de su actuación o bien en una sala mayormente. Pero en festivales pues no se suele dar muchas veces los casos. A lo mejor cobra el más grande, el más pequeño, el local, se queda a dos velas como suele decirse normalmente. Pues lo que quería decir, lo acabo de decir, ¿no? Pues eso, que tenía que decirlo. Nos vemos la próxima semana. Volverá otro, tenía que decirlo. Nos puedes escribir en nuestro Facebook. Aquí tienes la dirección del Facebook o nuestro correo. Y lo que siempre anoto en los vídeos, puedes opinar, para bien o para mal, pero bueno, por lo menos opina. Y saber que me aguantaste durante al menos dos o tres minutos viendo lo que estaba diciendo. Salud y comenten y compartan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!